¡Ah! ¡Deprecio! ¿Qué le haces? ¡Miren! ¡Ay, le hace desprecio! ¿Cuál está el pipitito? ¿Ah? ¿El pipitito? ¿El pipitito? ¿Le gusta la cámara? ¿Le gusta la cámara el pipitito? No, pero ¿qué lo llamó la pastora? ¿Qué? ¿La pastora? ¿Qué es más? ¿Ah? Silvio. ¿Piquito? 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 ah mi pedito ah si nadie la hizo tendrá que llegar sola en algún momento está en vivo hijo mira como de verlo hermano ah mi pedito ah mi pedito está contento ganó chile ellos son 20 y costales ah 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 y la mira ah tu mami te dejó mire este es el pallet ah tu mami se fue para dentro se fue para dentro tu mami mira ah te ve la hay una bopeye mirándote mira pero 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 oye ah ese es mi hijo firulei saludo a labran a todos los hermanos que lo ven y hermanos que están ahí mira firulei No, 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 no. Así es como en la situación de la vida. Ya, vamos conversando con la hermana aquí si nos va a cortar o no. La una. Ya, ese es el último.